Le voy a hacer algo. Le vamos a hacer unos legos. ¿Ustedes saben que voy a hacer una persona? ¿Un robot? Ok. Vamos a enviar. Este se va aquí. Y este aquí. Y este come así. Este aquí. ¿Ves? Mira. ¿Ves? Sigue esto. Este así. ¿Ves? Ya lo voy a enseñar. Y ahora hacer esto. Agarras esto. Es. Este. No lo puedes ver. Y ahí está. ¿Lo ves? Y ahora. ¿Ves esto? Yo te voy a poner el círculo. Y este aquí. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ah? 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 ¿Te gusta? ¿Ah? ¡Oh! Y ahora. A ver. Oh no. Yo veo pura. Y este come. Yo pienso que así. Ya. Le dices este. O mejor es así. Y luego. Así. Y dos a dos. Y este. Así. Y. Y pones como un cinturón. Esto uno come amarillo. Y se lo pones. Así. Y se lo pones. Así. ¿Ves? Se andan ligrando. Así las manos. Estas las dos. Necesitas dos. Necesitas dos. Ok. Ahora. 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 ¿Cómo? Ya. ¿Ves? Ahora. ¿Ves estas manos? ¿Ves? Ahora. Sigue estas. Y estas. Van a ser. Atrás. Y estas. Se las pones. Así. ¿Ves? Y ahora. Y ahora. Otro aquí. Sigo los pies. Son dos. Ahora. Estos. Así. Y este. Así. ¿Ves? Ahora. ¿Sabes qué es esto? O lo sé. No me acuerdo. Y este. Se lo pones. Así. ¿Ves? Ya se le. O también lo puedes poner. Así. Así. Así está más fácil. Ok. Ok. Como lo puedes dejar. Como. Un carro. Mira. Ahí está. El carro ahí viene. Y ahora. A meterlo. A meterlo. Aquí. Y esto. Lo debes poner. Así. Para que se meta. Fácil. Y ese. Lo está vendiendo. Lo metes. Aquí. Lo está. Lo de esas amarillas. Y. Y. Así. Eso. Ya. ¿Ves? De ahí va. Acá.